Hola, me llamo Celia y mi ilusión es andar. Llevo muchísimos años andando, hasta antes de la pandemia me he hecho diariamente entre 8 y 10 kilómetros andando. Me he recorrido San Sebastián por distintas zonas, pero ahora, a partir de la pandemia, he dado un pequeño bajón y si hago 5 o 6, como mucho, lo demás, pues ahora me canso. Antes no me cansaba jamás, pero ahora sí. Eso es todo.